Bienvenidos al capítulo 2. En este video, le mostraremos cómo gestionar y pagar sus facturas en un solo lugar. Primero, visite nuestro portal en www.miclaroempresas.com.co y acceda a su cuenta con su correo electrónico y contraseña. Luego, busque la opción Consultar facturas en el menú principal y elija la factura que desee. Si desea descargarla, seleccione la opción Descargar o Guardar. Para realizar el pago, vaya a Pagos en línea en el menú principal. Seleccione el servicio y complete los datos. ¡Y listo! Recibirá una confirmación de la transacción. Descubra las nuevas mejoras que hemos preparado para usted en miclaroempresas.com.co. Espere nuestro próximo episodio.